Buenas noches, bienvenidos a la segunda emisión de Noticias TV5. Saludamos a las personas que nos sintonicen a través de nuestro cable Operador Claro. El movimiento Equipo por Florencia quedó inscrito ante la Registraduría para iniciar el proceso de recolección de firmas que busca respaldar a Juan Carlos Cefair, esto en su aspiración de llegar a la Alcaldía de Florencia. Ante la Registraduría, un grupo significativo de ciudadanos inscribió el movimiento Equipo por Florencia con el fin de conseguir las 23.000 firmas que permitan inscribir a Juan Carlos Cefair como candidato a la Alcaldía de la capital del Caquetá. Hicimos la inscripción del grupo significativo de ciudadanos llamado Equipo por Florencia, una iniciativa que proviene de las comunidades, de diferentes sectores políticos, de diferentes gremios del sector, de gremios productivos. Vamos a iniciar el proceso de recolección de firmas, como bien lo manifiesta usted, esperando el 25 de junio cumplir con este requisito de orden legal a fin de poder inscribir nuestra candidatura a la Alcaldía de Florencia. Aunque hace cuatro años no fue posible que el Partido Liberal le diera el aval para aspirar a la Alcaldía de Florencia, el joven abogado inició su trabajo desde la empresa privada, donde ha venido liderando una serie de proyectos. Yo siempre he sido una persona muy inquieta en todo el tema político, en todo el tema público, en todo el tema de desarrollo y de progreso para nuestro municipio. En esa tónica que hemos seguido siempre hemos estado interesados en aportar al municipio de Florencia el desarrollo del mismo y estamos convencidos de que ya es el momento de hacerlo nuevamente por el sector público. Es así como tomamos la iniciativa, hablamos con muchos líderes, hablamos con muchas personas representativas del departamento, del municipio y tomamos la decisión de arrancar con este proceso. Pese a que la inscripción se haría a través de firmas, la idea es que otras vertientes políticas se sumen a la aspiración de Cefair. Hemos estado reunidos con diferentes actores políticos, con líderes del Partido Liberal, con líderes del Partido Conservador, con líderes del Partido Verde, con el Cambio Radical. Es un partido que está bastante vinculado a este proceso, con quien hemos encontrado unos puntos de convergencia enormes. No podemos todavía definir esto con quiénes vamos a dar coalición. Es un tema que tendrá que mirar y analizar al interior de todas las directivas de los partidos. Pero sí consideramos que las necesidades del municipio de Florencia deben estar por encima de los partidos políticos. Es importante contar con ellos para la solución, pero también es importante entender que tenemos que hacer un equipo por Florencia que vaya encaminado a solucionar las necesidades más de carácter proselitista y unas necesidades de carácter social. Hasta el próximo 25 de junio tienen plazo los integrantes del equipo por Florencia para inscribir las firmas ante la registraduría.